Fidesmaf, soluciones que construyen. 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 ¡Vamos! 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 Sonde River le va a pegar Gabriel Fantilli desde la derecha está en el área Fantilli está en el área Florendi Dio es el que viene con el centro El derechazo desde la derecha, entró Fantili, cabezazo, la pelota rebotó en Lobos, le quedó a Fantili, tiró, lo trabaron. Y saca la pelota, Genaro Lobos, peligro en el área de Rivadavia, en ese centro. Viene la respuesta Pansanegra, Ian Fernández tiene la pelota, marcado por swing. Atrás la jugó, larga el pelotazo, desmarque para la corrida, el otro Fernández, se recibe a Sebastián Fernández. Escapó, el segundo Fernández, pero marca Tomás Fernández, batiendo la pelota al córner. Bartero destina para Rivadavia, desde la punta derecha, le va a pegar el número 8, Sebastián Fernández, vendrá con el córner. Sube Bautista, Arce de buena estatura, también Franco Aguilar, van contra el arco, quedó al camino del club de pescadores, el centro se pasa por atrás de la meta. Corresponde, saque de arco para River, partido está 0 a 0 en 12 minutos. Partido está 0 a 0, aquí en cancha de River, partido de ida, por la final del campeonato de la categoría sub-13. Va a devolver Hernández desde el fondo para River, cae la noche en la costanera, devuelve Hernández, se queda cortito, la busca Tiago Sánchez, la saca el otro Hernández. Tadeo, Tadeo para Benjamín, Florendidier sobre la izquierda, apretado por Medel, salió jugando con Santiago Swin, marca Ezequiel Álvarez, toma la pelota, después Florendidier, la tiró para Elías Valente, cargó contra el área, sale el arquero Villavicencio a buscar la cortada de Florendidier. El 10 juega tirado sobre la izquierda y maneja los hilos de River, devuelve el arquero Villavicencio, largo tiro, golpe de cabeza de Valentín Retucci, aparece en la mitad de la cancha Franco Aguilar, juega solito el 5, distribuye fuego, esta vez no fue buena la entrega. La pelota se escapa afuera, corresponde lateral a los 13 minutos para River que va a tomar Valentín Retucci, marcador de punta derecho. River juega con un libero que es segundo Hernández y un stopper que es el Tostadeo Hernández, lateral de Retucci, la pelota a la punta derecha, la está sacando afuera Ezequiel Álvarez, lindo duelo entre Bautista, Arce y Gabriel Fantigli, estamos viendo, ahí corre como puntero derecho Fantigli, se llevó la pelota, llegó a las rayas de fondo, lo marca Arce, interviene también Álvarez, la pelota altero de esquina, hay córner para River que asoma como nuevemente mejor en el comienzo del partido. Este córner lo va a tirar Benjamín Florendidier desde la derecha, Tadeo Hernández bien a larga, también Gabriel Fantigli, también llegó a buscar el cabezazo número 22, Tomás Farbo y Valentín Retucci viene por atrás de todos, es muy alto el número 4, tiene gente de mayor estatura, River, el centro del Florendidier al punto del penal, picó la pelota, atención que remete Farbo, tiro centro al córner, la manda Genaro Lobos, era Elías Valente el que le pegaba de zurda, y Genaro Lobos en el área chica, la mandó al córner, domina River, ahora desde la izquierda a los 14 minutos, le va a pegar Florendidier al tiro de esquina. En el área está el 7, Fantigli, entra por atrás Hernández, más atrás Retucci, el centro Farbo está en el primer palo, Valente queda en el punto del penal, derechazo desde la izquierda de Florendidier, la pelota al área chica, cabezazo de Fantigli, salió el arquero Villavicencio, quedarse con la pelota, no le pudo entrar, neto Fantigli, devuelve el arquero para la contra de Tiago Sánchez, Hacía los relevos, Tomás de Blas, el número 5, muy ordenado, la manda afuera, lateral rápido para Rivadavia, penalta, tocó para Aguilar, Aguilar otra vez para Felipe, penalta sobre la izquierda, lo traba Farbo, pisa la pelota, penalta, interviene Ezequiel Álvarez, la sacó de zurda, cabecea Valentín Retucci, la pelota se pierde afuera por la mitad de la canta, llegamos a la mitad del primer tiempo, el partido está 0 a 0 en cancha de River. Sacó Álvarez el balón, devuelve otra vez Retucci, cerrando la entrada de Jan Fernández, el número 10, otra vez lateral para Rivadavia, 10 metros en campo adversario, 16 minutos de la primera etapa, 0 River, 0 Rivadavia, partido de ida por la final de la categoría sub-3, la revancha va el sábado a las 6 de la tarde, en el barrio Saigós, saca la pelota, Tadeo Hernández, rebotó en Peralta, devuelve después, el jugador Farbo termina pegando en Peralta, la pelota otra vez a Fuegra, Retucci toma el lateral, la dio para Elías Valente, cabecea Álvarez, Valente es zurdo pero se tira mucho a la derecha en el ataque de River, siempre han jugado por el lado contrario a mi posición, Retucci va con el lateral frente a los hinchas de Rivadavia, en la media cancha, sacó largo, cabezazo otra vez de Ezequiel Álvarez para tirar la pelota a Fuegra, nuevo lateral que hace Retucci, para Gabriel Fantigli, corre apareado con Arce, Arce la manda fuera, casi a la altura del área chica de Rivadavia, Arce hace marca personal sobre Fantigli, que es muy rápido y muy fuerte, Arce lo empareja físicamente, lo encierra, toma Farbo con el 22, va a tomar el lateral para el equipo de la Plaza Belgrano, ahora jugó para el zurdito Valente, Valente la dio para Fantigli, reza de fondo, lo traba Arce, la pelota se escapa por el final de la cancha, Kurner para River que ya ha tenido varios, y repite la fórmula del derechazo de Benjamín Florendidier, su capitán, Tadeo Hernández, Valaria, hacer valer su físico, Fantigli que ya ha cabeceado seguido al punto del penal, Farbo se acomoda en el primer palo, Valente queda para el rebote, centro de Florendidier, la pelota en el área, entró Tadeo Hernández, no pudo, lo marca Genaro Lobos, sale jugando bien, el zaguero desde el fondo, trabó con Suín la pelota, deriva para la contra de Fernández, se la lleva Sebastián Fernández, escapó de Tomás de Blas, la jugó sobre la derecha para Tiago Sánchez, gran contra de Rivadavia, está en el área, reza de fondo, centro atrás, marcó Suín, trabó después de Blas con Sánchez, a la carrera Valentino Medo, el tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rivadavia, el pequeño Valentino Medel, el número 11 cuando dominaba el partido River, y le llenaba de centros el área al equipo Panzanegra, vino la respuesta letal del 8 Sebastián Fernández, del 9 Tiago Sánchez, el rebote que le quedó para Valentino Medel, el chiquitito me dio el remate desde la puerta del área, y de embokizada... ...arriba junto al parante derecho, haciendo inútil la estirada del arquero Vianney, Rivadavia 1, River 0, Valentino Medel, a los 18 minutos del primer tiempo. Corría Elías Valente, la pelota, se le escapó por el costado, todo arrancó en una muy buena salida desde el fondo de Genaro Lobos para armar la contra, con Sebastián Fernández que la manejó muy bien, con Tiago Sánchez que la hizo mejor, después cuando De Blas lo trababa a Sánchez, el rebote le quedó a Medel, y clavó un tiro en el ángulo superior derecho del arquero Vianney, gana Rivadavia 1 a 0. Lateral de swing, jugando la pelota para Elías Valente, Valente para Tomás De Blas, De Blas la manda para Gabriel Fantini, mano a mano con Arce siempre, trabó Arce la puerta del área, la pelota salió disparada a la derecha, cabecea Álvarez cuando entraba Farbo, recibe el balón Felipe Peralta, Inaugura otra contra para Rivadavia, Peralta la tiró para Ian Fernández, marcado por Retucci, a Fernández se le va la pelota afuera, 19, gana Rivadavia 1 a 0 en cancha de River. Tiene la pelota Gabriel Fantini para River, siempre mano a mano con Arce, se la lleva Fantini por la raza, lo cruzó también Aguilar, lo mandó afuera, doblaron la marca de Fantini que parece ser la llave del ataque de River, o sea que de banda de Farbo otra vez para Fantini, como puntelo derecho, lo traba Arce, la pelota hizo carambola en Fantini, se perdió el lateral en el minuto 20, dirige Luis Flores, árbitro de primera división, primera final del campeonato de categoría sub-13, está ganando Rivadavia 1 a 0 con gol de Valentino Meebel, ataca River con Gabriel Fantini, se viene con la pelota por el medio, despeja al final Franco Aguilar, acurrucado entre los zagueros centrales, la viene a buscar Santiago Swin, buen lateral izquierdo que tiene River, recibe la pelota en la media cancha, la entregó para Benjamín Florendidier, lo marca Valentino Meebel, la pelota afuera y otra vez lateral para River, ya juega Swin para Elías Valente, cabezazo del número 8, Valentino Meebel, el autor del gol, la pelota afuera, ahí lateral que corresponde a River, en tres cuartos de cancha por izquierda, va a jugar el número 3 Santiago Swin, 20 minutos y medio, Swin para Florendidier, el callejón del viejo número 10, marcado por Meebel, pisa la pelota Florendidier a la izquierda, para Swin, Swin la tiró otra vez al área para Florendidier, atento Lobos, rechaza Genaro la pelota violentamente a campo rival, corre Tomás de Blas, la manta afuera cuando le pisaba los talones, Sebastián Fernández, de Blas es el chico que hace todos los relengos, me encanta cómo trabaja este Tomás de Blas con el 5 en la espalda de River, lateral que va a ser Valentino Meebel, el autor del gol, Meebel para Franco Aguilar, Aguilar otra vez para Meebel, a la derecha, medio el trepa, jugando la pelota para Sebastián Fernández, marcó Florendidier, se va a llevar la pelota, Florendidier a la izquierda, la dio para el número 20 Valentín de Blas, pero está marcando, es marque, la saca Swin, lucha Aguilar, despeja Florendidier, Genaro Lobos quedó como libero, valento la pura, Lobos devuelve la pelota para Felipe Peralta, Felipe Peralta para Jan Fernández, carga por el medio Fernández, escapó de Valentín de Blas, cabecida atrás para Franco Aguilar, Aguilar a ver el juego sobre la derecha, pero había plancha antes, de Valentín Retucci cayó sentido Aguilar, el árbitro marca tiro libre a los 21, con Rivadavia ganando 1 a 0, Miguelito. Legar Dián Fernández a la pelota, gana Rivadavia 1 a 0, son dos tiempos de 30 minutos, se hace de noche en la cancha de River, Dián Fernández va a tirar la pelota a la olla, para que la vayan a buscar, el 8 Sebastián Fernández es alto, también vino Arce, el pelotazo directamente contra el arco Dián Fernández, se pierde lejos afuera, habrá saque de meta para River, que está perdiendo 1 a 0, hará el saque de arco, segundo Hernández en libero, cuando River dominaba fue una gran contra del equipo Panzanegra, para abrir el marcador, sacó la pelota, segundo Hernández, hacia la mitad del terreno, no alcanza Benjamín Florendedira a buscar la pelota, se va al lateral, lo va a tomar Valentín Omedo, y que tiene mucha dinámica, el número 11, 22 minutos, Medel para Sebastián Fernández, apretado por Suín, la saca de Blas, jugó la pelota para Valente, hay una buena marca de Esmarque, después se le va afuera a Fantini, la pelota se vino a la izquierda a Fantini, ahora juegan por mi lado, lateral que hace Matías Esmarque, para el equipo Panzanegra, 23 minutos del primer tiempo, Esmarque sacó la pelota para Tiago Sánchez, devuelve Tomás de Blas, le pega mal al esférico Aguilar, se va afuera la pelota, los dos de Blas, el 5, Tomás y el 20, Valentín Patruz, a la mitad de la cancha en River, saca Suín para Fantini, pero se vino a la izquierda, en el duelo gana otra vez Arce, también interviene Medel, la pelota afuera, es lateral para River, Arce lo sigue como si fuera una sombra, a Fantini por toda la cancha, el lateral lo toma el número 3, Suín, Suín la jugó para Benjamín Florendedira, escapó de Medel, con diagonal contra el área, Medel lo traba, el rebote, le quedó para de Blas, le pegó al arco, recibe la pelota al arquero, el remate fue del número 20, le pegó al arco de Blas, Valentín de Blas, le recibe el arquero, Villa Vicencio, un tiro de larga distancia, que resolvió bien el pequeño golero de Rivadavia, Tadio Hernández fue a la mitad de la cancha, la tocó para de Blas, de Blas para Elías Valente, se mueve desde dentro hacia la derecha, le cometió Faula Álvarez, al chiquito Valente, el árbitro dice que fue plancha de Valente, contra Álvarez a los 23 minutos, está ganando el partido Rivadavia, uno a cero, con gol de Valentino Medel a los 17, va a devolver el zurdo Arce desde el fondo, la remate a la juega en el sábado, en cancha de Rivadavia, zurdazo de Arce largo, contra el área de River, allá barra el fondo segundo Hernández, y como Sánchez se le venía encima, la tuvo que tirar afuera, ahí lateral para Rivadavia, que va a ser Felipe Peralta, volante izquierdo, casi a la altura del cuadro mayor, del equipo de River, la pelota para Fernández, Fernández para Peralta, rozó en Fargo esa pelota, ahí lateral entonces, otra vez para Rivadavia, 24 minutos del primer tiempo, se está haciendo de noche, Peralta toma el lateral para el equipo Panza Negra, Peralta la jugó para Tiago Sánchez, ahí va de puntero izquierdo Sánchez, al final Fargo le roba la pelota, la despeja, cabecea Álvarez, el balón quedó a la mitad de la cancha, la vino a buscar, y a un Fernández, entró por el medio, volvió Tomás de Blas, a ver la contra de River, con Benjamín Florentidier, marcado por Lobos, que bien que le hizo Gerardo Lobos, la maniobra fue a mitad de cancha, y cortó la peligrosa entrada de Florentidier, lateral para River a los 24, se apura Santiago Sinda, tiró para Benjamín Florentidier, la pelota se le escapó entre las manos, está mojado el balón, hay mucha humedad en cancha de River, este estadio ha soportado la inundación de hace algunos días, la lluvia de ayer, de antes de ayer, se la aguanta bien, sacó Medell la pelota para Tiago Sánchez, la cabeció Tomás de Blas, se afuera en la mitad del terreno, a los 25, el lateral lo hizo el número 11, Medell marca de Blas otra vez, lucha Jan Fernández, devuelve segundo Hernández, surge Álvarez, copando la mitad de la cancha, la va a pelear con de Blas, despeja Valentín Retucci, la toma Ezequiel Álvarez, pero se la va a llevar Tomás Fargo sobre la derecha, la jugo larga para Elías Valente, corre Valente, como puntelo derecho, pero Arce es un enorme quite, después comete Faul Valente desde atrás, el quiso el quite, fue el número 3 Álvarez al final, no Franco Aguilar fue el quiso el quite, metido entre los agueros centrales, para marcarlo a Valente, hay tiro libre que va a cenarse desde el fondo para Rivadavia, le quedan 5 minutos al primer tiempo Miguel, cabecilla Sebastián Fernández, sacó la pelota Tomás de Blas para Tomás Fargo, en la mitad de la cancha, la termina perdiendo con Sebastián Fernández, Fernández larga para el otro, Fernández para Ayán, cabecilla Santiago Suín, la saca Florentidier para Gabriel Fantili, arrancan a mitad de la cancha, marcado siempre por Arce, Fantili para Elías Valente, que entró por el medio, rechaza Genaro Lobos, pelota para Aguilar, Aguilar la tira en la punta izquierda, no había compañeros a la vista, entonces surge Valentín Retucci, se queda con el esférico, pero es solo a mitad del terreno, Retucci le hace rebotar, dejó en Sebastián Fernández, que le cerraba el camino, con Franco Aguilar era el que le cerraba el camino, 26 minutos del primer tiempo, está ganando Rivadavia, no a cero con gol de Valentino Medel, primera final de la categoría sub-13, ahí va con el lateral, otra vez Valentín Retucci, la jugó por la raza, hay un golpe de cabeza de Felipe Peralta, bien tirado contra la banda, nuevo lateral para River, Retucci viene con este saque de banda, se amontonan en la punta derecha, el balón vino para Fargo, lucha con Peralta, otra vez la pelota afuera, aparecen encerrados en ese rincón, sacó el lateral Retucci, devuelve con golpes de cabeza, Sánchez va peleando la pelota, y se manda al ataque para River, el centro para la entrada de Florendivier, Florendivier para Fantini, de espaldas al arco, rival giró, tiró, gol, gol, de River, golazo de Valentín Fantini, después del acoraciado de Valentín Retucci por el medio, Florendivier le dio el pase a Fantini, rodeado de rivales, se acomodó, giró y metió un derechazo, cruzado, tremendo, el 7, Gabriel Fantini, golazo para empatar River, 1, Rivadavia, 1, tremendo gol, de Gabriel Fantini, a los 27 minutos del primer tiempo, nochecita de hermosos goles, en la Costa Negra, empatan 1 a 1, Felipe Peralta, la tiró para Jan Fernández, en visión de la marca de Swin, lo domina, Swin juega bien, el marcador de punta izquierdo, la dio para Tomás de Blas, el número 5, que tiene buen timing de Blas a la izquierda, para Benjamín Florendivier, cruzó la mitad de la cancha, la tira para Elías, Valente, Valente para Fantini, Fantini la deja correr para Florendivier, entró en área por la izquierda, qué peligro, tiró de zurda, gol, 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 de River, Benjamín Florendivier, en una enorme maniobra conjunta del equipo de la Plaza Belgrano, que enloquece a sus cintas en la tribuna de madera, Swin cortó un avance de Rivalavia por la izquierda, la dio para Tomás de Blas, que juega bárbaro, este para Florendivier, Florendivier para Valente, Valente la dio a la izquierda para Florendivier, ganó el área, y remató violento ante la salida del arquero Villavicencio, ahora gana River, River 2, Rivadavia 1, Florendivier, los 28 minutos del primer tiempo, y el primer tiempo, Bautista Arce tira la pelota para Jan Fernández, cerró Swin, Swin para Tomás de Blas, maneja el partido, número 5 de River, la pelota a la izquierda para Santiago, 5 en alcance, y se va afuera, qué bien juega el 5 de River, Florendivier le costó 10-12 minutos acomodarse en la cancha, y ahora maneja el partido, lateral de Valentino Medel para Jan Fernández, desborda como puntero derecho, lo cruza de Blas, centro de Jan Fernández al primer palo, entró Thiago Sánchez, devuelve Tadeo Hernández, despeja después, Tomás Fargo, enfurecido Rivadavia, se puede buscar el empate, ahora viene la respuesta de River, foul contra Fargo, es Felipe Peralta, cuando estaba desacomodado el equipo Pantanegra, en la respuesta de River, cartón amarillo en el aire para el 7 Pantanegra, y se iba a llevar la pelota, Fargo sobre la derecha, ahora tiro libre para el equipo de la Plaza Belgrano, en un anochecer de muy bonitos goles, River le gana a Rivadavia 2-1, y está la hora para el primer tiempo de la primera final de la categoría sub-13, le va a dar al balón, desde la media cancha Gabriel Fantini, metió la pelota contra el área de Rivadavia, arriba medio, el despejó, pero para atrás, tuvo suerte, salió el arquero Kevin Villavicencio, se quedó con la pelota, Capitán Pantanegra, devuelve de zurda, los últimos instantes del primer tiempo, Cabecillas, Fantini, corre Fargo, pero no alcanza, a pesar de su esfuerzo, la pelota, lateral, ahora saque de banda para Rivadavia, el árbitro Flores, camina, mirando su cronómetro, está ganando River, 2-1, Pita Flores, se acabó la primera etapa, estaba arriba el equipo, Panza Negra, con un golazo de Valentino Medel, se empató River, con una media vuelta, estupenda de Gabriel Fantini, y sobre el pucho, otro golazo, ahora de Valentín Florentivir, de Benjamín Florentivir, corrijo, para darle el triunfo parcial, al equipo de la Plaza Belgrano, se acabó el primer tiempo, gana River, 2-1, Miguelito, en un rato, estamos para el segundo tiempo. Fidesmat, soluciones que construyen. Vamos a confirmar que es el número 8, que entra en River, una vez que me los había aprendido a todos de memoria, empiezan a hacer los cambios, a ver, el 8 es Maxi Pérez, el que entra en River, con el número 8, Maxi Biliano Pérez, en lugar de Tomás Farbo, va a comenzar el segundo tiempo, ahí toca la pelota, el número 7, Gabriel Fantini, va a jugar hacia atrás, para los de Blas, para Valentín el 20, para Tomás el 5, Tomás fue el dueño de la mitad de la cancha, del último tramo del partido, y ahí remontó River el marcador, tocó Fantini, la pelota para de Blas, derechazo largo, para Pérez a la derecha, las espaldas de Peralta, ahí se manda el ataque, el morocho Pérez, enfrentó la marcación de Álvarez, la tiró larga, Álvarez le cierra el camino, y también le manda la pelota fuera, casi contra el balde, bien del córner, tomará el lateral Maxi Pérez, para el conjunto de River, casi contra la bandera del córner, acaba de entrar por Tomás Farbo, el lateral de Pérez, la dio cortita para Gabriel Fantini, siempre en el duelo personal, con Arce, haciendo equilibrio sobre la raza de fondo, Fantini pisó la pelota, Arce se cayó en el esfuerzo, se paró, se debaten los dos, también interviene Álvarez, centro de Fantini, se la quita, Bautista, Arce, se vuelve hacia la mitad de la cancha, donde aparece Tadeo Hernández, se pasó de largo, cerró Swin, va a buscar la pelota, Valentino Medel, él la recibe, luchando con Florendi Dier, el autor del segundo gol, le quitó la pelota, Florendi Dier, Florendi Dier retrocede, la dio para Santiago Swin, zurdazo de Swin, para Elías Valente, despeja la pelota, Matías Esmarque, para Felipe Peralta, la recibe parado por el círculo central, Peralta cruza la pelota hacia el otro lado, para el número 8, Sebastián Fernández, que tiene potencia, que tiene buen arranque, la pisa a la mitad de la cancha, corta el terreno hacia adentro, la jugó para Bautista Arce, que sale del fondo, se adelanta arriba Dabia, Arce cortito otra vez para Sebastián Fernández, lo traba desde atrás, Valente protege la pelota Fernández, Fernández la tocó para Franco Aguilar, Franco Aguilar dejó por el camino a Florendi Dier, se abrió contra la punta derecha, Florendi Dier lo traba la pelota afuera, los dos minutos del segundo tiempo, se que demanda que hace Medel para Rivadavia, que pierde 2 a 1, Medel para Aguilar, otra vez para Medel, autor del gol del equipo Panza Negra, parece para marcar, el jugador de Blas, que juega muy bien, la pelota otra vez afuera, nuevo lateral ahora para Rivadavia, lo hizo Medel para Fernández, cuando se la devolvía Sebastián, la pelota afuera, y lateral para River, que va a tomar Santiago Swin, más dicho que es hijo de Alberto, el jugador de Unidos, de Huracán, juega muy bien ahí, después Valentín, de Blas devuelve la pelota para Elías, Valente a la izquierda, en la mitad de la cancha, se la toca afuera, Matías Esmar, que rápido Valente, la jugó para Gabriel Fantini, pero se vio a la izquierda, lo traguarse, la pelota afuera nuevamente, es lateral para River, que gana 2 a 1 a los 3 minutos, Fantini sacó para Maxi Pérez, en la puerta, Belaria, escapó de Álvarez, le pegó, de embokizaba, tiro cruzado y afuera, mejor River, que gana 2 a 1, el sábado, estamos con el revanche, de este partido, en cancha de Rivadavia, el domingo, estamos con la segunda, final de primera, San Carlos Capilla, pelotazo de Aguilar, para que corra, Tiago Sánchez, pero domina la pelota, el arquero Tomás Vial, y arrovisaba, en la frontera del área de River, estamos en la costanera, esa noche, en cancha de River, devolvió, Viari, para Maxi Pérez, despeja la pelota, Ezequiel Álvarez, esfuerza, Felipe Peralti, no alcanza, en línea media y lateral, para el equipo de la Plaza Belgrano, que va a tomar el número 4, Valentín Retucci, de buena estatura, saca Retucci, pegado a la raya, para Gabriel Fantilli, siempre marcado por Arce, se la lleva Fantilli, va en diagonal contra el área, atento, Genaro Lobos, ha mostrado condiciones en libero, rechazó la pelota, esta vez expeditivo, afuera los 4 minutos del complemento, son tiempos cortitos, de 30 minutos, la primera etapa fue eléctrizante, jugó a mejor River, y se puso arriba en el marcador Rivadavia, con gol de Medra, a los 17 minutos, después a los 26, a los 27, River dio vuelta el resultado, como quien mete la mano en una media, y la da vuelta por completo, con goles de Fantilli, de Florendidier, ataca a River, otra vez, centro al área, para Fantilli, no pudo marcarlo, luego salió el arquero Vicevicencio, la pelota al corner, la pelota al corner, Fantilli es un peligro, cuando se manda por el medio, el centro lo había tirado de Blas, desde la derecha, dos agueros de Rivadavia, iban contra Fantilli, al final la pelota, se escapó al corner, a los 5 minutos, hay tiro de esquina para River, le pega Benjamín, Florendidier, derechazo, desde la punta izquierda, salió Vicevicencio, devolvió con los puños, alcanza a despejar, centro al suelo, a ver la respuesta de Rivadavia, con Sebastián Fernández, marcado por Santiago, Swin Fernández para Aguilar, volvía Tadeo Hernández, pero Aguilar lo dejó por el camino, está a la mitad de la cancha, la pisa Aguilar, enfrentó la marca de Valentín de Blas, la tiró sobre la derecha, para Sebastián Fernández, lo cierra Swin, juega muy bien Swin, el 3 de River, igual Fernández se queda con el esférico, rechaza otra vez Swin, la viene a buscar, Elías Valente, de primera al medio, para Maximiliano Pérez, le ganó en atrabada a Álvarez, se lleva la pelota Pérez, a la izquierda para Valente, muy buen ataque de River, Valente enganchó, jugó la pelota al medio, para Pérez, está en la media luna, lo traba Álvarez, la saca Arce, en el fondo, hace uña Rivadavia, pero devuelve Valentín, de una la pelota, para Elías Valente, inquieto, el número 11, lo trabó Esmar, que mandó la pelota, fuera Medel, ahí lateral para River, que va a ser Benjamín Florenti Viera, los 6 minutos, tiene mejor fútbol River, aunque Rivadavia dispone de algunos jugadores, muy interesantes, y está armadito atrás, en el bloque defensivo, Valente rebotar la pelota al Medel, ahí otra vez lateral para River, ahí saque de banda, para el equipo de la Plaza Milgrano, que va a ser el capitán Florenti Viera, espera primero por la ciudad de Santiago Swin, marcador de punta, que se va muy bien arriba, jugó para Florenti Viera, Florenti Viera para Swin, le pegó pisteado de zurda, la pelota se va al lateral, en zona defensiva, para Rivadavia, gana River, 2 a 1 en 6, Matías Esmarcas, el lateral para Rivadavia, en zona defensiva, el árbitro le cobró, que sacó caminando 10 metros más adelante, se viene un cambio en Rivadavia, 2 cambios en Rivadavia, 2 cambios en el equipo Pansanegra, una vez que me había aprendido todos los nombres, uno que va al terreno, es el 18, González es el 18, el 13 Catanio, 19 Romero, 18 González, a ver, 3 cambios, en el equipo Pansanegra, 18 González, se retira el 7 Peralta, el 13 Catanio, y el 19 Romero, que se va a poner la camiseta al revés de Peralta, uno de los que se fue es Medel, para que entrara Catanio, Romero por Tiago Sánchez, González, el 18 por Felipe Peralta, están los 3 cambios en el equipo Pansanegra, bueno, ahora me tengo que aprender todo de vuelta, de memoria, bueno, se va a reanudar el juego, creo yo que es lateral para River, porque el muchachito de Rivadavia, Matías Esmar, que hizo el lateral desde un lugar individuo, aprovechó para mover el manco, todavía, el 18 González no entró a la cancha, entraron el 13 Catanio, y el 19 Romero, se fueron Peralta y Medel, el autor del gol del equipo Pansanegra, ahora sí va con el 18 González, con una particularidad, el muchacho juega con anteojos, lateral que hicieron para River, la dieron para Valente, Valente para Florendivier, tiró centro al primer palo, y aparece Catanio, el que acaba de entrar, rechaza con pierna derecha, surge Tomás de Blas, devolvió la pelota al área de Rivadavia, cabecea Arce, cabecea Maximiliano Pérez, cabecea otra vez Arce, cortito, va a sacar la pelota, Esmar, que rebota en Florendivier, que se hace del esférico, entró bien abierto por la izquierda, Florendivier ataca River, que gana 2 a 1, Florendivier tiró centro para Pérez, lo trabó Álvarez, cuando arremetía Pérez, el balón le cae para Valente, abierto sobre la izquierda, tiró centro, cargó Fantini, Villavicencio, el chiquitito, se colgó de la pelota, es pequeño pero seguro, el goleiro, vestido de naranja, capitán de Rivadavia, devuelve de zurda la pelota, para Ian Fernández, tiró atrás y por izquierda, Fernández la jugó para Álvarez, lo apura Pérez, la saca Álvarez al lateral, porque Pérez se le venía encima, a los 8 minutos del complemento, está ganando River, 2 a 1, lateral, que toma el número 4, sobre la derecha, Valentín Retucci, Retucci la jugó para Maximiliano Pérez, que es más ofensivo que Farbo, que jugaba primero, Pérez para Valentín, de Blas el 20, tiró centro, para Elías Valente, Valente a la izquierda, para Florendivier, este desnivela, cuando agarra la pelota, y consigue gambetear, dejó por el camino, es Marque, se la lleva Florendivier, para la raya de fondo, Florendivier está contra la bandera, Belcúrner, lo trabó Catáneo, tiró de esquina para River, no saque de arco, rebotó el nombre de River, antes de salir desde el fondo, devuelve Rivadavia, 9, gana River 2 a 1. ¡Ganá River 2 a 1! Swin y Sebastián Fernández, peleaban por la pelota, lateral para Rivadavia, ya la dio Fernández, para el otro Fernández, de Sebastián para Ian Fernández, marca Swin, que se queda con la pelota, Swin después la perdió con Ian Fernández, Ian Fernández para Aguilar, ya adelante Rivadavia, en tres cuartos de cancha, carga por el medio Aguilar, la tiró adelante, para González, le quita la pelota, Maxi Pérez, la rechaza para la respuesta de Gabriel Fantilli, cortó Sequiel Álvarez, Fantilli lo empuja, lo manda con pelota y todo afuera de la cancha, en los 10 minutos, empuja Rivadavia para buscar el empate, River lo amenaza en la contra, tiene más fútbol el equipo de la Plaza Belgrano, tiene garra Rivadavia, y va a vender cara a la derrota, se hace falta, el zurdo Bautista Arce, con el tiro libre desde su campo, todavía adelante se acomoda González, el muchachito de los anteojos, es la pelota para él, pero Pique se va por un costado, por raza lateral a los 11 minutos, lateral que va a tomar Valentín Retucci para River, Retucci la juega para Tomás de Blas, el número 5, la levanta, de Blas se queda corto, rechaza Álvarez, pelota que va al área de River, devuelve segundo Hernández el libro, siempre con la escoba, corriendo las espaldas de sus compañeros, el lateral es para Rivadavia, tres cuartos de cancha por izquierda, comienza a empujar el equipo de Panza Negra, lo hizo Álvarez para González, sacó de cabeza Retucci, ahí otra vez lateral, ahora los 12 minutos para Rivadavia, juegan 30 nomás, Álvarez para González, le comete Paul Retucci, y atención que hay tiro libre para Rivadavia, desde la izquierda, y cada pelota que cae en alguna de las áreas, es un peligro inminente, le va a dar a la pelota el número 10, Ian Fernández, Aguilar, Arce, es un jugador estupendo, González, Romero, Álvarez, van todos al área, que defiende Tomás Viali, la que da a espaldas al río, se adelanta Ian Fernández, el 10, viene con el derechazo, va a ser izquierda, ojo que la va a tirar contra el arco, para mí, ahí va Fernández contra el arco, la pelota arriba del travesaño, ahí saque de meta para River, que gana 2 a 1, desde el fondo, para River, segundo Hernández, la toma en la mitad de la cancha, Arce, Pantini retrasado, despeza a cualquier parte, recibe el balón, Ian Fernández, para Sebastián Fernández, que entra en el área, que peligro, le pegó, gol de Rivadavia, gol, gol de Rivadavia, Sebastián Fernández, atacante con el número 8 en espalda, recibió un pase de Ian Fernández, que entraba como volante derecho, Sebastián Fernández ganó en el cuerpo a cuerpo, creo que con segundo Hernández, y despachó un derechazo cruzado, que se coló junto al palo derecho de Tomás Viani, empujaba a Rivadavia, le metía fervor el equipo Pantanella, y igualó la cuenta, Sebastián Fernández marca el 2 a 2, a los 13 minutos del segundo tiempo, bueno, se vienen los Tabárez en Junta, a la cancha, el 15 Lucas Tabárez, el 17 Rodrigo Tabárez, se van los dos laterales, Matías Esmarque, y Ezequiel Álvarez, 2 a 2, un muy buen partido, vibrante, emotivo, aquí en cancha de River, en la costanera, primera final de la categoría, sub 13, la revancha va el próximo sábado, en cancha de Rivadavia, Tomás de Olasco, la pelota para River, a la izquierda para Santiago, Swin, 2 a 2 en Cotejo, lo traba, Bayán Fernández, la saca Swin, Swin para Benjamín, Florendi Dier, Florendi Dier para Elías Valente, no fue bueno, el pase, pelota fuera, lateral para Rivadavia, empatan 2 a 2, ahora Bayán Fernández, se tira más atrás, en el equipo panza negra, jugar como enganche, Cataño es el que hace el lateral, en la mitad del terreno, frente a los hinchos de Rivadavia, la dio para Bayán Fernández, a ver esa pelota, nunca estuvo en juego, vino por la raya, pero siempre por fuera de la cancha, vice en árbitro, ahí va Cataño, el 13 con el lateral, Cataño juega la pelota, para Fernández, devuelve con golpe de cabeza, de Blas la toma, Cataño otra vez, la mandó al área de River, cabeceo de Rodrigo Tavares, atropella a González, el de los anteojos, atrás para Romero, Romero la juega para Ian Fernández, lo traba Retucci, se la lleva Fernández, le pegó un zapatazo por arriba, con más panorama, Ian Fernández arrancando desde atrás, tiene fuerza, tiene potencia, se sacó dos hombres de encima, de guapo nomás, rebotó por arriba del travesaño, parece el momento de Rivadavia, jugamos 14 del segundo tiempo, y empata en dos a dos, el barro Rodrigo Tavares, lo veo de centro delantero, el 17, sacó desde el fondo, segundo Hernández, la pelota para Maxi Pérez, Pérez para Gabriel Fantín, en el duelo con Arce, Arce mandó la pelota afuera, bravísimo, el choque de estos dos, lateral rápido para Maxi Pérez, con diagonal desde la derecha, está en un costado del área, lo marca Arce, que copa solito el fondo, mandó la pelota afuera, los 15, 2 a 2, Pérez vendrá con el lateral, para el equipo de la Plaza Belgrano, se arriba Valentín de Blas, al final tomará el saque de banda, el otro de Blas, Tomás la pide, la punta de la área, Pérez recuesta sobre la raza, la pelota sin embargo, para Fantini, marcado por Álvarez, raza de fondo, Fantini tiró, arriba del travesaño, con poco ángulo, media vuelta de Fantini, y por arriba, saque de arco para Rivadavia, en 16, empatan 2 a 2, partido cambiante, con Vaivenes en el marcador, también en su desarrollo, por ahí River tiene mejor fútbol, con mucha garra, lo emparta Rivadavia, cabecilla Tomás de Blas, en la mitad del terreno, busca Ian Fernández, la pelota, se la lleva como puntero derecho, va contra el área, lo trabó segundo Hernández, salió el arjero, y se queda con la pelota, que se levante Fernández, dice el árbitro Flores, miren que le va a pesar a Flores, este partido, cerró Lucas Tavares, en el anticipo, Patrusia, en la mitad de la cancha Romero, lo pelea Fantini, le comete foul a Arce, que lo levantó por el aire, después, se lo saca de encima, con un empujón, a ver Flores, que es un árbitro muy respetuoso, le hace sesos a Arce, mirá, no va más pide, a la otra, le voy a tener que mostrar, la tarjeta amarilla, van 17, el partido está para cualquiera de los dos, marcador, 2 a 2, con más fútbol River, con más recursos técnicos, con un corazón enorme, Rivadavia, y con buenos jugadores también, derechazo de infantil, y al área, sale el arquero, Villavicencio, cargó, valente, Villavicencio, se colgó de la pelota, el capitán Pantanegra, y Arquero, ya de noche, en la costanera, mucho público, sacó, Villavicencio, la busca González, le cierra el camino, Retucci, remete González, Retucci le tira la pelota, afuera, tiene garras este Retucci también, se prepara otro cambio, en Rivadavia, se va a venir el 14, en el equipo Pantanegra, lateral que toma Lucas Tavares, la jugó para González, cabecea Valentín Retucci, otra vez, Bautista, Gribuelo, Bautista, Gribuelo, se viene a la cancha con el 14, lateral que hizo Lucas Tavares, cabecea González, no alcanza Rodrigo Tavares, a buscar el balón, se va afuera, hace todos los cambios Rivadavia, Bautista, Gribuelo con el número 14, en River también viene un cambio, el número 9, se viene, el número 9 en River, se retira Elías Valente, ¿cómo se llama? El que entra, Elías Valente, el que se va, ¿y el que entra? Francisco, Francisco, Francisco Esperoni con el 9, por Elías Valente, en Rivadavia se va Aguilar, y entra con el 14, Bautista, Gribuelo, bueno, empiezan a mover el banco, lateral de Valentín Retucci, cabecida Maximiliano Pérez, hay falta de Arce para mí, contra Fantine, el árbitro dice que no, el juez está dando lateral para River, lo va a hacer Valentín de Blas, el número 20, 2 a 2, el partido lo deja Retucci, para que saque más largo, 18 del complemento, 2 a 2, Retucci, la tiraba para Pérez, marcó Lucas Tavares, pelota fue, hay otra vez lateral para River, ahora contra el área de Rivadavia, viene Valentín de Blas, con el número 20, Valentín de Blas jugó la pelota, para Maximiliano Pérez, la devuelve para de Blas, que intenta el desborde por derecha, llegó la raya de fondo, lo consigue, pero se le escapó la pelota, por raya de fondo, se queda Arco para Rivadavia, empatan 2 a 2, a los 19 del segundo tiempo, con mucha gente, en esta bonita costanera del río Areco, surdazo de Arce, pero le erró a la cancha el saguero, la mitad del terreno, el lateral para River, que va a tomar Valentín Retucci, el número 4, Retucci la jugó para Gabriel Fantilli, tirado a la punta derecha, lo marca Lucas Tavares, Fantilli se amaca, es muy hábil, es peligroso, lo encerraron dos hombres de Rivadavia, uno de ellos es Romero, toca atrás Fantilli, el esférico para Tomás de Blas, lo traba González, le queda para Retucci, el árbitro cobró falta de González, contra Tomás de Blas, se empieza a gravitar el chiquito, número 5, si su adueña, de la mitad de la cancha, va a crecer River, sin duda, casi 20 minutos del segundo tiempo, 10 le quedan al partido, le va a dar a la pelota, Benjamín Florendi Vier, el número 10, 2 a 2, segundo tiempo, un poco más enredado, va a mandar la pelota, al área de Rivadavia, la que da espaldas al camino, que conduce el club de pescadores, a ver mi arrimo, para identificar a los pibes, un poco más de cerca, se va a pegar Florendi Vier, va a tirar la pelota, al área de Rivadavia, 2 a 2, el partido 20 del segundo tiempo, pica Fantilli, el primer palo, el centro contra el arco, el arcero, Villa Vicencio, se quedó con la pelota, junto al palo de derecho, cuando se le venía el malón, encima del golero, después devuelve la pelota, hacia la mitad de la cancha, para Sebastián Fernández, la busca Romero, Romero la tiró para González, cabecea, remete Jan Fernández, y es un peligro, devuelve la pelota, segundo Hernández, que volvía del córner, después le pega Maxi Pérez, salta a la mitad de la cancha, cabecea Cataño, número 13, choca con Florendi Vier, cabecea de Blas, cabecea Cataño, pelota para Sebastián Fernández, Sebastián la tocó para Jan Fernández, abierto a la derecha, tres cuartos de cancha, tiene potencia en ataque Rivadavia, Jan Fernández para Romero, que se para de doble 5, Romero la tiró al área, para González, de espaldas al largo rival, González para Lucas Tavares, le quita la pelota Maxi Pérez, cuando Tavares quería meter al área, hay Pérez apretado por Tavares, ahora despeja el balón, Rosón el hombre de Rivadavia, los 21, en zona defensiva, hay lateral para River, se viene otro cambio, en el equipo de la Plaza Belgrano, el número 15, viene a la cancha, en el equipo de la Plaza Belgrano, van 21 minutos, ¿cómo se llama el muchachito que entra? A ver, entre todos, Uleres, Lautaro Uleres, se retira Tadeo Hernández, en el equipo de River Play, Lautaro Uleres, laterales para Rivadavia al final, lo va a hacer Lucas Tavares, a los 22 minutos, Tavares jugó la pelota, se la lleva González, en gran maniobra desde la izquierda, despeja el final en el fondo de River de Blas, el balón para Fantini, presionado por Arce, Fantini para Francisco Asperoni, tiraba atrás el número 9, lo traba Arce, que es muy guapo, Arce para Sebastián Fernández, Sebastián Fernández la tocó para Romero, Romero la levantó al área de River, arriba Retucci, la sacó con golpe de cabeza, la toma Pérez, que volvía, es muy ofensivo Pérez, el volante derecho, Retucci rechazó pisteado, porque González lo hostiga, curre el de los anteojos, juega bien este González, lo vuelve a trabar Retucci con mucho corazón, la pelota fuera a los 22 minutos, es potente Riva Davia, lo lastima a un River, que parece sentir el cansancio del esfuerzo, Lucas Tavares dio la pelota para González, el balón va al área de River, la saca Tomás de Blas, para Valentín de Blas, que no alcanza, entonces aprovecha, y a un Fernández, el número 10 de frente al arco, se rima al área, lo traba de Blas desde atrás, devuelve de frente, Ulero en la pelota, la cabecea Fantini, Fantini para Francisco Asperoni, lo cierra Cataño, que lo aguanta bien, Cataño para Lucas Tavares, empuja a Fantini, el árbitro no cobra nada, se la lleva a Fantini rodeado de rivales, lo traba Arce, curta, después Genaro Lobos, el Rivero, rechaza la pelota, que va a buscar suena, a la mitad de la cancha, se ha desordenado el partido, más aún con los cambios, luchan, Jan Fernández, y suben la pelota afuera, los 23 minutos, después de un primer tiempo, de alto nivel, de mucho voltaje, la segunda etapa ha sido más trabada, es como que le pesa a los muchachitos, ahora la responsabilidad de la final, otro cambio más en River, otra variante más en el equipo, de la Plaza Belgrano, viene Valentín Almada, con el número 18, Valentín Almada a la cancha, con el 18 en River, 23 minutos del segundo tiempo, haciendo jugar a todos los pibes, los técnicos, está bien, más allá de que el resultado importe, que sea una final, está bien que jueguen todos, Romero la volea, contra el área de River, arremete González, la cabecilla retucha en la media luna, la corre González, que es inquieto, que es encarador, González para Ian Fernández, lo traba Tomás de Blas, se la llevó Ian Fernández, a la derecha, la juega, esa pelota, para Tavares, está marcando después, para River Swing, aguanta la pelota, y se la lleva Sebastián Fernández, el autor del segundo gol, notable arranque, jugó la pelota para Romero, encaró contra el área, Romero la cambió para la zurda, en la media luna, Romero tocó la pelota, la jugaba para Álvarez, la rechaza para Gribuelo, la rechazó Retucci, a ver la respuesta de River, se lo va llevando a Benjamín, Florendi Vieira, todo va por, Florendi Vieira la tiró para Francisco, Esperoni, está abierto, arriba, arriba y atrás, lo cruza Genaro Lobos, lo domina bien el zaguero, cuando se la iba a llevar Francisco, Esperoni, la rechazó el zaguero, afuera, con 24 minutos, con los cambios, con el nerviosismo, porque hay mucho público, porque se juega una final, literalmente, se hizo pedazos el partido, el mejor funcionamiento colectivo de River, y la garra de Rivalavia, viene Florendi Vieira con el corner, desde la izquierda, el derechazo cerrado, salió el arquero, rechazó con los puños, Paul cobró Flores en la carga, de Gabriel Fantilli, contra Villavicencio, River había jugado más armadito, en la primera etapa, segundo tiempo, se enredó, Rivalavia tiene jugadores individuales, de peso, importantes, están 2 a 2, en 25 minutos, del segundo tiempo, Bueno Miguelito, yo no sé si estoy en el aire, ahí, con la pelota, Ian Fernández, para Rivadavia, Devuelve con golpe de cabeza, segundo Hernández, tirando la pelota, fuera 26 minutos, contestame Miguel, por el micrófono al aire, decime si estoy en el aire, dame un ok, por favor Miguelito, ataca Rivadavia, por la izquierda, con Sebastián Fernández, lo marcó Maximiliano Pérez, 26 del segundo tiempo, 3 cuartos de cancha, por izquierda, hay lateral, que va a ser Lucas Tavares, el 15 para Rivadavia, Lucas Tavares, otra vez para Sebastián Fernández, la devolvió para Lucas Tavares, lo trabo retulli, que ha jugado con coraje, ahí en el lateral derecho, 26 y medio, de 30, que dura el partido, Lucas Tavares, hizo el lateral, tira centro de Zurda, después de un rebote, pelota al área, la busca Ian Fernández, devuelve, Tomás de Blas, se ha colocado entre los zagueros centrales, no pudo, Gribuelo, y se lleva la pelota, Maximiliano Pérez, ato la máquina, cruzó la mitad de la cancha por derecha, responde River, pero Bautista Gribuelo, le tira bien la pelota afuera, lateral que va a ser Gabriel Fantilli, para el equipo de la Plaza Belgrano en 27, Fantilli cortita para Pérez, la devuelve para Fantilli, lo traba Lucas Tavares, la pelota afuera, ahí otra vez lateral para River, que busca el desnivel, balón para Maxi Pérez, cabecilla para Valentín Almada, cargó por la izquierda, rechazarse la pelota, pegó en Almada, me ha gustado Arce, me ha gustado Lobos, es una buena pareja de zagueros centrales en Rivadavia, mientras estuvo Aguilar, me gustó como trabajó en la media cancha, me gustó Medel con gol y todo, los Fernández son temibles, arriba en Rivadavia, pelotazo de Fantilli para la corrida de Esperoli, que no alcanza el balón, se va por raso de fondo, Fantilli es muy bueno también, Florenti Díger es un jugador de clase, swing también, Retucci es un lateral de dientes apretados, y de mucho coraje, Pérez es un volante ofensivo sobre la derecha, Tomás de Blas, mientras él gravitó, River se adueñó del partido en la media cancha, van 28, surdazo de Bautista Arce, no pudo Ian Fernández, toma la pelota, Rodrigo Tavares giraba atrás y por derecho, la levantó, la sacó de cabeza Valentín Retucci, la curre Valentín Almada sobre la izquierda, Cataño le tira el cuerpo encima, era Esperoni este, después hay un surdazo de Florenti Díger, ahora sí pica Almada sobre la izquierda, lo marca Romero, traba con Florenti Díger, la pelota afuera, a los 28 minutos ahora, muchísimo público, no sé calcular la cantidad de gente, porque está desparramado a los costados, y detrás de un arco, y es muy grande este estadio de River, pero un gran marco, para la primera final de la categoría, sub-13, que empatan 2 a 2, al córner la tiró Arce, cuando le pisaban los talones, Fantilli quiso habilitar a su arquero, visa Vicencio, y hay córner para River, que va a ser Benjamín Florenti Díger, con pierna derecha, desde la izquierda, viene Retucci, hacer goler su altura, al área rival, va Fantilli al punto del penal, también está Valentín Almada, también el número 9, Francisco Esperoni, Tomás de Blasqueda para el rebote, en la media luna, viene Benjamín Florenti Díger, con el derechazo desde la izquierda, pero el árbitro lo llamó a Arce y a Fantilli, con toma y daca durante la hora de partido, los advierte Flores, los llama al orden, viene Florenti Díger, derechazo desde la izquierda, el centro envenenado al área, salió Villa Vicencio, cabeceo Fantilli, la pelota se va por rata de fondo, el arquero le metió un puñetazo, la pelota sobre la cabeza del hombro de River, rebotó el balón en el coco, del número 7 de la Plaza Belgrano, la pelota se fue por rata de fondo, un minuto le queda al partido, van a resolver la final el próximo sábado, la rebante la van a jugar allá en el barrio Saigós, en la cancha de Rivadavia, en el estadio Juan Carlos Domancí, busca la pelota, Esperoni lo marca Cataño, toma el valor Florenti Díger, al final se la saca Cataño, pegó un Florenti Díger, nos acercamos al final del partido, una muy linda tarde noche, en cancha de River, 2 a 2, la primera final de la categoría sub 13, se lleva la pelota, Fernández lo marcó de Blas, bochazo largo para que curra allá, el jugador González, encargo contra el área, era Sebastián Fernández, pero se la sacó Retucci, la va a tomar Bautista, Agrihuelo lo atora, Pérez le robó la pelota, Pérez, desesperado, cierra Arce, y la rechaza afuera, ahí lateral para River, tranco largo de Pérez, complicándolo a Bautista, Agrihuelo sobre la punta, en los últimos 15 minutos, se jugó con el corazón en la mano, pelota en área, de Rivadavia, para Esperoni, le rechaza otra vez a Arce, a ver el árbitro, agregó un minuto más, River se le va a ir encima, va a cargar con todo lo que tiene, contra el área de Villavicencio, último minuto, lateral de Maxi Pérez, se rima Tomás de Blas, a pedir la pelota, ahí la jugaron, hacia la ubicación de Fantini, desbordó por derecha, marcado por Arce, atrás para Pérez, levantó el centro, cerrado por atrás del arco, hasta que de meta para Rivadavia, le quedará una más, a River seguramente, para quebrar el resultado, y aprovechar la localía, se lleva un empate, que vale oro Rivadavia, para resolver en su cancha, el sábado a las 6 de la tarde, con un enorme marco de público, partido lleno de golazos, los 4 goles fueron estupendos, empatan 2 a 2, devolvió Bautista, Arce, pitó el árbitro, Luis Flores, de correctísima tarea, de sobra Paño, Flores para dirigir este partido, han empatado, River y Rivadavia, 2 a 2, Miguelito, me da la larga, y hacemos un pequeño análisis del partido. Fidesmat, soluciones que construyen. Fidesmat.